¡Aplausos! 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 Madre, no sé qué será de mí en la noche, guise el cielo, puede con todo ganar este huevo, es morder este huevo, viviré este gente normal. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la gente normal! Saber que te esperaré, hoy no me apetece correré, saber que te buscaré, hoy me apetece correré, hoy me apetece todo lo que haces, todo lo que laves, todo lo que quieras, todo lo que bailes, todo lo que muevas, todo lo que enseñes, todo lo que sueñes. Hombre y mujer, todo lo que andes, todo lo que laves, todo lo que quieras, todo lo que bailes, todo lo que muevas, todo lo que enseñes, todo lo que sueñes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tira la moneda, ve que sale, tira el dado, a ver que sale también, tira ya que estamos aquí. La cama por la ventana y vámonos a dormir, a dormir, a reír, porque si has mirado la luna y el sol La noche está libre, pa' ti, pa' ti, pa' ti La libertad está hecha pa' ti Que hoy te apetece todo lo que hable, todo lo que ladle, todo lo que quiera, todo lo que baile Todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que suene, hombre y mujer Todo lo que hable, todo lo que ladle, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueene Todo lo que hable, todo lo que hable, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueene Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que late, todo lo que quiera, todo lo que vaya, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe Hoy no voy a cantar canciones que ya te sabes, hoy voy a ser el más golfo de toda la grabación